Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos aquí en otro capítulo más de The Last Us Part 2 Es decir, el último de nosotros, parte 2, y a ver qué nos toca, ¿vale? Oye cuando haces eso ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Sígueme! ¿Por qué? ¡Oye! ¡No me la odio cuando me agarra! ¡No, no, no! Ya me había salvado Y la caí Creo que esto servirá Vale No danse, perras Se acabó Vale Vale ¿El chinito? Sigue fresco Y tiene una de esas marcas de lobo Oh, lobo Lobos Parece que al final no consiguieron el combustible Eso es bueno, ¿no? Si los desgraciados que mataron a Joel murieron a manos de unos infectados Ya estarían muertos No sé si eso es justicia Tomemos lo que podamos mientras estemos aquí Vale A lo mejor creo que sería incrementar mi vida Bajan bastante bien estos tipos Y ni siquiera nos han enfrentado a los humanos Que supongo gente que son los mejores Los más difíciles de matar Por cierto Muy buena gente Sean bienvenidos al canal Yo soy Viri Y estamos aquí dándole al juego Otra vez Si ya me presenté Pues ya Vale No pasa nada Ok Unos doberman Municiones ¿Y por qué no revisas si hay municiones? ¿Os sirve algo? Carajo Vale Eso fue fácil Avancemos Uy papá Me lo llevo Por eso digo que no Si me lo llevo Como madre que no Les dispararon ¿Los reconoces? No Quizá alguien más mató a estos tipos Los infectados solo deambulaban Hey Es su combustible Bien Si necesitamos más Sabemos dónde conseguir Vale Vale Venga Piezas Ahora llevo Vale Avancemos No se abre El elevador Tampoco Mucho ruido Se pongo Balas Disparos Otro más Tampoco reconozco a este Cerrado Cerrado Tapado Curiosamente Vive en un hotel Y todo está tapado Uy Mierda ¿Qué diablos pasó aquí? Tommy hizo esto ¿Esto Imposible Sin duda fue él Es uno de los que mataron a Joel Mierda Hay otro más por aquí 73-02 No lo reconozco Los puso uno contra el otro ¿Cómo? Joel me habló de esto Le preguntas a algún tipo Pero sin que te lo diga Haces que lo escriba Luego le preguntas al otro Si los hechos coinciden Dicen la verdad Si no Acabas con ellos Si Este uno ¿Otro código? Eso parece Esto es reciente Ellie Tiene que estar cerca Si Vale Nosotros venimos por acá Por aquí podemos salir Ah Que jodida Me quitaron revisar el otro lado Si Vale No pasa nada Ah Creo que es lo mismo Puedo regresar por aquí Vale bien A cambiar No Creo Me quedo con este Tiene tres Si Me quitaron revisar ahí Vale Cachucha Ah pues No pasa nada Adiós ¿Y por dónde se supone Que volvemos? Ah Ya Quiero saber dónde estamos Dijiste que Tommy Tuvo un pasado duro Pero Mierda No sé ¿Todo bien? Ah Más o menos No era lindo No quiero que pienses mal De Tommy Eli Si tuviera los asesinos De mi hermana frente a mí Yo sería peor Me quitaron la No sé Ah Grandioso olvidar Tú ve al generador Yo abriré la puerta ¿Recuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí Lo tengo Y yo Tengo Héctor Tengo una pregunta ¿A dónde nos lleva Tu rezo? No sé De algún lado supongo Y bueno No sé Repar Quizá en un lugar alto Para no estar a la vista Me gusta la idea Ah Bien Busquemos un edificio abierto Preferentemente sin infectados Ni L o B o Lobos Lo que digas Todavía tengo algunas almendras Si tienes hambre Estoy bien Deberías comer algo Santo cielo ¿Qué? Parezco mi madre En este momento Estaré bien Vale gente A partir de aquí Ya no sé Qué vaya a pasar Así que Échenme suerte Duna Por la otra No lo pierdan Ya Dina Obviamente No te va a dejar agarrar Se pone muy complicado No pensé que te volvería a ver Y te va a cargar el payaso Pentino ¿Cómo nos hallaste? Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara Gracias ¿Cuántos más son? ¿Sólo dos? No puedes detener esto Jordan Se suponía que buscarías a su acompañante ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí Esta chica estuvo ahí ¿Qué? Nos están buscando Por eso Nick estaba destrozado Hay que llevarla con Isaac Y decirle exactamente lo que sucede Bueno, sí Acabo de hablar con Isaac Y tenemos una nueva orden Matar a los intrusos Espera, espera Eso no tiene sentido Es una orden directa No, hablemos con ella y descubramos que sabe Me importa una mierda lo que sepa ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella Podría ser una emboscada, Mike No me interesa si anda con más gente Los encontraremos Y los mataremos Oye, podrías usar el cerebro Jordan, déjate estorbarme ¡Lina! Sí Sí, ¿qué pasa? Espera, ¿cómo no debiste venir aquí? Ahorita Dina Uy, eso te va a doler Te tengo, imbécil ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo Eli Eli Debemos irnos Alguien debió escuchar los disparos Mira Es una de ellas Vamos Luego lo miras ¿Había un emisor en ese mapa? No tengo idea Vamos Mierda, Eli Los tengo cubiertos ¡Mátenlas! Bueno A la cara, perra Vale, perro Vamos ¿A cuántos tipos viste? Demasiados Tenemos que largarnos Vale Creo que van dos menos y... Gracias Gracias Mi bate tiene parado Un golpe es bueno. Funcionará. Vale, vamos aquí. ¡Fue por aquí! ¡Andando! ¡Revisen los cuantos! ¿A dónde se fueron? Hay que inspeccionar. Están aquí en algún punto. No hay nadie en el área. ¡Eres mía, perra! ¡Eres mía, perra! ¡Eres mía, perra! ¡Mierda! ¡Me apareció a ver! ¡Miren, son ellas! ¡Bueno, maldita sea! ¡Legu! ¡Cagó las caras! Lo siento, viejo. ¡Ay, huevón! ¡Mierda! ¡Te atrapé! ¡Fue por aquí! ¡Andando! ¡Revisen los cuantos! ¡Rodea! ¡Ven por el lateral! ¡Sí! ¡Ven! ¡Sí! ¡Hay que escanear la zona! ¿Alguien ve algo? ¡Este lugar está despejado! ¡En tu corazón! ¡Vamos! ¡Las tenemos justo aquí! ¡Maldita sea! Jorge dijo buenas noches ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Da un rodeo! ¡Está acorralada! ¿Dónde diablos están? ¡Hay que investigar la zona! ¡Tras ellas! ¡Tú! ¡Cállate! ¿Dónde está la otra? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Adiós, amigo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡No! ¿Alguno de los tipos es conocido? No. No espero que lo sea. Necesito mejorar el sensor. ¿Cómo? No sé, pero lo tengo que mejorar. Y necesito una botella. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. No sé. ¿Pero qué pasa aquí? Quiero a todos, aquí, ahora ¿De dónde diablos vivieron esos tiros? No sé, es que en el patio Uh, ve a la cafetería Yo revisaré aquí Hecho Ven acá Junto, amiga ¡Famil! ¡Andando! Recibido Corrieron hacia la hierba Se fueron por ahí ¡Ahora son nuestras! ¡En la hierba! ¡Eli! ¡Aquí va! ¡Hay más! ¡Ve por detrás! ¡Eli! ¡A tu izquierda! ¡Por aquí! ¡Ah, grandioso! Salen de atrás Vale, nos han pillado ahí ¡Va uno por acá! ¡Genial, más ingenio! ¿De dónde diablos vivieron esos tiros? No sé Busquen el patio Uh, ve a la cafetería Yo reviviré aquí Hecho Ven acá Tonto, polla Chúpate esa Vale, ese se ha metido allá Y la tía Vale, viene por acá Veamos para dónde se mueve Hacia acá Vale, vale, vale Ah, resulta que la tipa huele hasta La cola del tipo que la mató El tipo que se murió No sé Ah, en serio No la he visto Son cosas que no me gustan del juego Déjame moverme, concho Vale, la tenemos El pedo es que el tonto polla ese Está ahí de aquel lado Y me está observando Vale, ya no nos observa Así que es momento de caerle Amiga ¿Te gustan los cuchillos de la garganta? Pues Chúpate ese Garganta pa' ti No lo sé Hay que separarse Vale, matas a dos Y te aparecen Tres Rayo cuatro Vale, no pasó nada Amigo ¿Qué? ¡No me da ¡No me da! ¡No me da! vale están por la hierba hay que escanear la zona hay que encontrarlas mierda muévete muévete las atrapé aquí en serio en serio me dio a mirar quiero a todos aquí y ahora ¿de dónde diablos vinieron esos tiros? no sé es que en el patio Ruth, ve a la cafetería yo revisaré aquí hecho muerto hermano chúpate esa por negro bueno, no por negro pero por sapo vale ya sé su patrón viene por aquí y da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta como la que está loquita vale 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 fuera claro y no le pude sacar el arma hay que separarse no le pude no le pude Cállate con tu Katy Mierda, me vería el otro Mierda, mierda, mierda Tardas demasiado Ok, qué casualidad no la vio Fuera, amigo ¿Lo mató Dina? What the fuck Vale, buena Dina Me falta el anciano ¿Lo mató? No mames, Dina es una pro Qué rota está Dina, loco Le damos a Lady Chan, se la dejo dos segundos libre y ya se ha echado medio escuadrón Bueno, esa Dina Interesante Ahora, ¿dónde quedó el cuerpo del tipo? Es lo que no sé ¿Dónde se lo pechaló? Ok, aquí se lo pechaleó No, no puede ser, ese fue que me pechalé yo, ¿no? O sí, no recuerdo Pero de que Dina se lo pechaleó, se lo pechaleó Parece que hay algo allá Me pareció ver que algo brillaba Cambiar de arma No hay mejor que uno Vale Mira esto Malditos 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 Roba sus cosas ¿Qué encontramos? ¿Novedades? Mierda Márselo ¿Y la patrulla de Adrien? Mierda Oye, ustedes La intrusa escapó ¿Qué? ¿Viste algo? No Revisen el techo Investigaré este lugar ¿Me aseguras que no está en la calle? ¿Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado? No lo sé Alguien reportó Aquí mismo No vas a salir de aquí Lo siento, hermano Adelante Yo ganaré tiempo Mierda Mierda No En serio Dios santo ¿Y la patrulla de Adrien? Mierda Mierda Oye Ustedes La intrusa escapó ¿Qué? ¿Viste algo? No Revisen el techo Investigaré este lugar ¿Me aseguras que no está en la calle? ¿Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado a mí? No lo sé ¿Alguien reportó esto? Greg se fue al Capitolio ¿Qué estás haciendo? Ay, no me jodas Claro ¡Chárez! ¡Haz! ¡Chárez! 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 Fuera, primo Joder, perra Me mataste dos veces Hora de morir y pagar Cabronazo Lo único que no me gusta es que me marcaba estos objetos Qué objeto tan raro ¿Vieron eso? Se ve transparente Supongo que habrá que bajar por ahí Vale, abrimos aquí, gente ¿Qué dice? Me matará a todos los intrusos Vale Me lo llevo Interesante Cerrado Espera, espera, espera Vale Sírme Hay una puerta cerrada Veamos Mierda, perros Vamos Debemos alejarnos de esta escuela Ya Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle Grandioso, no pude entrar Mierda No entra a la puerta porque... Ay, Dios No vuelvo a seguirte, Dina Vale 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 ¿Eh? Otro más. Perfecto. Tenemos que llegar a la calle. Sí, pero primero recojamos cosas. Vale, una botella de agua. Interesante. Uy, se hervirá. Más pastillas. Se hervirán. Ok, ya podemos ver. Y vamos a dejar el video después de esto, ¿vale? Bien, todo despejado. Sí. Creo que estamos bien. Oye, mira esto. Es una de ellas. ¿Qué se joda entonces? Lee la carta. Jordan, Isaac nos tiene desde hace dos semanas en un canal de televisión. Detectamos escarzo en la zona. Aquí tienes algo para mantenerte a flote, Leah. Canal de televisión. ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo, ¿no? Bueno... Es cerca de estos edificios. Por ahí. Ok. Busquemos a Leah. No va a ser tan fácil como creen, ¿eh? Eso seguro. Bueno, gente. Aquí vamos a ver el capítulo. Espero les haya gustado. Soy Bim, me despido. Y nos vemos hasta el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.